El baile y las artes son la mejor forma de construir sociedades sanas y pacíficas, motivo por el cual Cali realiza por segunda vez uno de los espectáculos artísticos más representativos de la cultura, la Bienal Internacional de Danza. La segunda versión que estamos realizando ahora es penetrar mucho más en la profundidad cultural que hay detrás de la danza. Y nos han dado una clase maestra de las diferentes dimensiones, la dimensión folclórica, la dimensión artística. Yo creo que lo que vamos a tener en Cali, además de ser un espectáculo desde el punto de vista artístico único, que creo que no se ve en otras partes, vamos a tener una oportunidad de aprender mucho más y poderlo disfrutar más en la medida en que participemos en todas las actividades que van a estar relacionadas con la danza. De modo que para Cali es un orgullo tener un evento de esta naturaleza en el área artística, que es único en Colombia y posiblemente en muchos otros países. Integrando todas las manifestaciones del arte y destacándose ante el mundo como líder en el campo de la innovación científica, la Sultana del Valle realizará el próximo 23 de julio la presentación y funcionalidad de las viviendas solares. Hay 16 países asociados con universidades de Colombia que van a presentar sus modelos. Ya están los modelos, el próximo jueves vamos a presentar las maquetas. Se van a construir en vivo esas viviendas y vamos a tener la oportunidad de ver toda la creatividad, el diseño y la eficiencia en el uso de la energía solar. Estamos haciendo un concurso mundial para el Corredor Verde. Esto va a ser parte integral del Corredor Verde. De modo que estamos poniendo a todos los artistas y arquitectos y paisajistas del mundo a que nos ayuden a ver cómo sería el Salsódromo en esa ubicación, repito, entre la 15 y la 25 y la calle 26. De esta manera Cali se transforma en una vitrina creciente de cultura y arte como aporte a la construcción de un territorio pacífico, fortalecedor de la dignidad humana.